Son las 11 y cuarto de hoy, 11 de julio de 1915. Estamos, como ustedes saben, en FIU y estamos en el encuentro con el libro cubano exiliado. El primer encuentro con el libro cubano exiliado. Antes que nada, antes que todo, como se dice ahora... Gracias, no se oye bien. Sí, no se oye, está abierto. ¿Y diga a la gente que haga silencio? Bueno, yo ya dije que haga silencio, pero parece que ahora es que escucharon. Esto es lo bueno que tiene, que es vivo, totalmente vivo. Está todo el mundo contento, conversando, repartiéndose conversaciones, repito. Pero queremos empezar el programa porque el programa amenaza con estar muy interesante. Y es bueno que estemos preparados para ello. Ante que todo, sean bienvenidos. Voy a leer un pequeño discurso grandísimo de dos páginas que yo escribí anoche. No soy bueno para los discursos, lo voy a aclarar desde ahora. Ante que todo, sean bienvenidos a este encuentro con el libro cubano exiliado Enrique Ross y Memorial. Hace, y esto es anecdótico, hace un par de años, hace un par de años, en un desayuno del Pencloth, durante la sobremesa, ya al final de las actividades, en esas conversaciones abigarradas y a la vez frívola, en las que se habla de todo y de casi nada en particular, planteamos que debíamos organizar lo que llamamos en ese momento un encuentro con la literatura cubana exiliada. Mi llamado de entonces, en aquel momento, se perdió, repito, en lo abigarrado de la charla de despedida. Hoy creo que algunos ni siquiera la escucharon. Y mis palabras se perdieron entre el conjunto del resto de lo que ahí se dijo. Por mi parte, yo que no había premeditado aquel llamado, me convencí que era justo y necesario hacerlo. Vi en una imagen fotográfica en mi mente lo que mis palabras trataron de decir. Pasaron los días y seguí refiriéndome a ello entre los amigos de manera casi casual, pero convencido que teníamos que ponernos a trabajar en el empeño. Poco a poco, nuestra propuesta se fue entendiendo y algunos de los que al principio no se interesaron han sido de los que más han trabajado para que hoy nos encontremos reunidos aquí, este colombinado de personas. Han sido parte de la piedra angular en la que se ha edificado este programa. Cuando ya la propuesta había dejado de ser extraña y se comenzaba a ver las posibilidades de ejecutarla, al principio se vio como algo casi irrealizable por nosotros, irrealizable. Era una empresa complicada, costosa y hasta desconocida. Nadie antes que yo sepamos había intentado siquiera hacer algo semejante. Era también susceptible de ser mal entendida. Hablábamos de cubanos exiliados. Y hubo quien veía en aquella exclusión de otros cubanos. Pero para mí, nunca fue una idea excluyente, sino específica. Nos referíamos a los exiliados que habían deseado que sus producciones literarias hubieran sido realizadas en la patria, pero que en la realidad imperante en Cuba lo había obligado a realizarla en el exilio. Y existía, existe de hecho aún, el peligro de que se pierda, de que se perdiera toda aquella producción y alguien tenía que intentar rescatarlo, todo lo más que se pudiera rescatarlo. Ya más en sintonía entre todos, nos dimos a la tarea de organizar un comité e hicimos lo que la ley y la lógica indicaba. Se registró el nombre, se creó una corporación no lucrativa y comenzamos a trabajar hasta llegar a este 11 de julio en que dedicamos a Enrique Ross, ejemplo de patriotismo, de escritor, de cubano. Repito, dedicamos a Enrique Ross este evento, el primer encuentro con el libro cubano exiliado. Yo como les dije, que yo para eso de los discursos soy malísimo, lo voy a dejar ahí. Voy a presentarle a alguien, una persona que todos conocemos, miembro del Congreso Federal de los Estados Unidos, ha liderado varios comités de gran importancia como el Comité de Reglas, el Comité de Relaciones Exteriores, el Comité de Inteligencia. En la actualidad, es el líder del subcomité de Medio Oriente y África del Norte. Pero para mí, y aunque está escrito por mí, lo siento así, siempre lo he sentido así, pero para mí, tiene una calificación que es más importante aún que todas esas. Es la hija de nuestro amigo, Enrique Ross. Muchas gracias. Muchas gracias. No olvidemos que Enrique Ross, aparte de una gran persona, un gran ciudadano, fue un gran escritor. Escribió 19 libros sobre la historia de Cuba, vinculadas desde el siglo XIX, hasta los cubanos que han sido figuras importantes en el exilio. Y, bueno, creo que quiero que con eso digo suficiente aquí con nosotros, Iliana Rosletín. Muchas gracias. Voy a mover esto porque estoy muy chiquitita. Sigo. Gracias.